Ya repasamos cómo se distribuye en el campo de juego los equipos de un lado y del otro También para que la audiencia de Spur 890 que se suma a todos los que estábamos prendidos con esta transmisión en el MAS Pueda tener más datos de este duelo entre Sudamérica y Ramplacino Recuerde con la palabra alta, mensaje de WhatsApp al 098-333-890 Participás por la cabecita de Central Español Acá va el centro, pelea, Albin, le quedó a Gorgas, remate al arco ¡Albinón! ¡Gol! ¡Gol! Ramplacino apareció al Biron Este equipo pica piedra que le costaba meter un centro bien en el partido Lo extrañaba el toco abandonado también en el cabizazo Hoy jugó al Biron por él y mirá la vuelta de la vida Ramplacino tiene cada zaguero, cada zaguero que aporta su granito de arena donde tiene que comportar Es verdad, en la línea defensiva pero también lo tiene la otra al área Que tanto pesa, que tanto se juega en el fútbol de la B La pelota quieto, un arma fundamental en el fútbol de ascenso Si lo cumplís, si lo hacés de buena manera, peleás por subir Y eso es lo que busca Ramplacino ahora con Albinón Le quedó al 22 que la manda a guardar Ramplacino arriba en el marcador Ramplacino en el 1 Sudamérica 0, el pica piedra El pica piedra quiere playoff Bendita tú eres, Ramplacino había ejecutado ningún tiro libre ni ningún centro de pelota quieta Bien hasta ahora La primera que cae al corazón del área termina bollando Y por detrás del punto penal, el que se desprende es el zaguero Matías Almirón, que conecta de pierna zurda Había mucha gente por delante de Chésaro que se tira a puro reflejo Pero inalcanzable para el guardameta La pelota se mete contra el vertical izquierdo Y en 40 minutos, en un partido muy parejo Ramplacino saca la ventaja Y le gana 1 a 0 a Sudamérica Sport 890 más Mucho más Ya va a pegar esta pelota El número 7, Pablo Oliveira, bola que va a caer sobre el punto penal Aparece el poeta Maximiliano Castilla Está dentro del área Gracielo, va a buscar el buzón Le va a pegar, reitero, el número 7, Pablo Oliveira Vete en el centro, al área sobre el punto penal ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 De Sudamérica Facundo Gichón apareció en el área Para buscar el cabezazo y mandarlo a guardar Su arquero Adriano Freitas, un gol importante en el partido Sudamérica necesitaba esto, encontrarlo por arriba Encontrar ese gol que termine dando el impulso necesario Después de lo que había pasado Minuto hacia atrás y Sudamérica Se mete nuevamente el partido El equipo de Pechejero va Sueña y quiere playoff Tiene que sacarse de encima Rampla Tiene que picar las piedras al equipo rojo y verde Sudamérica encuentra en este momento el empate Facundo Gichón, gol A los 22 minutos Partidazo en el panorama Se nos viene Lo que la pelota quieta le quitó en el primer tiempo Ahora se lo devuelve en el segundo Un gran centro, un gran movimiento Dentro del punto penal de Facundo Gichón Que gana, que salta más alto que el resto Logra conectar de cabeza para vencer a un Adriano Freitas Que vuela desesperado sobre el vertical derecho Pero se termina quedando sin nada Le paga con la misma moneda a Sudamérica Ahora sí aprovecha un hombre de más Y logra empatar el partido 1-1 frente a Rampla Juniors Atentos nuestros oyentes que tienen entre 30 y 45 Sport, 8-90 más Mucho más Por parte de Rampla Juniors El pelotazo va luchando El número 7 Gonzalo Barreto que engancha Sigue Barreto Barreto toca hacia el medio Entonces no habría nunca polémica Si las cobra el árbitro Acá la va teniendo Libero Libero va jugando para Lugano Va saliendo con la pelota Nicolás Lugano que cruza la mitad del campo de juego La va teniendo el 2 Lugano tocando para Pau Libero Libero derivando para Federico Gallego 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 entrega nuevamente para Lugano Lugano más atrás Para que domine el primer marcador central El poeta Castilla Castilla tocando hacia el medio Para Facundo Guichón Guichón para Maximiliano Castilla Castilla nuevamente Para que la tenga la verdad C Gracias para Facundo Facundo Guichón con Gracias Hasta ahora Guichon en este partido Porque ha conectado un empate de cabeza Ahí se viene Facundo Guichón Presiona Rampla Juniors Logra dominar Federico Gallego Con el pase filtrado Navarro, Navarro, Navarro Está el segundo Está el segundo Aparecíritu No Gol 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 De Sudamérica Agustín Navarro Un gol importantísimo Para quedar baro baro Contra el Quiradrio Freitas Para romper la tarde Con la ilusión del gol Para que la tabla se sacuda Para que Sudamérica Vuelva el triunfo Cuando tenía que ganar En el partido más importante del año Tenía que aparecer Su nueve Su goleador A lo largo de todo el torneo Un hombre que en el último tiempo Había entrado en la sequía Pero acá apareció Donde tenía que aparecer No podía fallar Crece mano a mano Con Andrino Freitas Y Agustín Navarro Da vuelto al partido Sudamérica Lo está ganando Dos a uno Sudamérica Da vuelta la situación Da vuelta la tabla Está en playoff ahora Y de acá el cierre Va a ser un campeonato emocionante Pero está claro Está claro Que si Sudamérica Se mete en los playoff Es por este gol de Navarro 50-50 El primer 50 Es de Federico Gallego Que levanta la cabeza Y que ve picar a Navarro Pero mete un pase Que rompe la última línea De Rampla Y eso le permite a Navarro Controlar Y quedar mano a mano Con Adriano Freitas Y una vez que tuvo el control Le dio para levantar la cabeza Colocar el botín derecho Para poner la pelota Contra el vertical izquierdo Vencer en ese mano a mano A Freitas Y decir que ahora La IASA Lo da vuelta Aprovechando ese hombre De más Pero aprovechando La claridad mental De Federico Gallego Que entró clarísimo En el juego Lo gana la IASA Lo hace 2-1 Frente a Rampla Juniors Esporte 8-90 Más Mucho más